Hola, ¿qué tal mi gente? Mi gente que me siguen a través de las redes sociales. Aquí me encuentro con la señora Yolanda Trejo. Este programa se llama Cuéntame tu Historia. Yolanda Trejo trabajó muchísimo tiempo en el terminal vendiendo ese seco de pollo y esa guatita y ese pollo apomado. ¿Quién no disfrutó de esa comida de la señora Yolanda Trejo allá en el terminal? Y aquí me encuentro con ella. La señora Yolanda Trejo sufrió una enfermedad y tuvieron que mocharle la pierna izquierda y está sufriendo de catarata. Entonces cualquier persona que quiera aportar con la señora Yolanda Trejo solo tiene que llamarme al teléfono 09-80-67-7324. Comunicarse conmigo con el negro del swing para cualquier ayuda que quieran darle a la señora Yolanda. Yolanda, ¿quiere decir algo? Sí, les agradezco a las personas de buen corazón que me quieran ayudar porque sufro de cataratas y estoy ciega de la vista derecha. Y me aportaron la pierna por la enfermedad del azúcar y soy diabética, hipertensa y necesitan hacerme una operación. Este, 13 de julio a 14 de julio la operación para la vista del lado izquierdo que tengo cataratas en la parte izquierda y en la parte derecha ya estoy ciega. Entonces las personas de buen corazón que me van a ayudar para que ellos colaboren ya aquí al lado de mi querido amigo, el negro del swing. Y pueden hablar también con mi familiar que es mi hijo, yo soy David Trejo Quiñones, ya que él trabaja en los muelles de marisco aquí en Puerto Bolívar. Y el número también de mi teléfono es 0999, 3 veces el 9, 0, 3 veces el 9, 32, 52, 85. Les agradezco mucho a todas las personas de buen corazón que me quieran apoyar. Ya ustedes saben mi gente, aquí Yolanda Trejo, cualquier persona que quiera colaborar con la señora Yolanda Trejo, una mujer muy conocida en el terminal, trabajadora del terminal. Así que cualquier persona comunicarse, repito el número 09, 80, 69, 37, 35 con el negro del swing. Este video estará en todas las redes sociales, cualquier persona que quiera ayudar, solo comunicarse conmigo. Ya ustedes saben.